¿Qué es el Brexit? Vamos a hablar de cómo afectar todo este asunto a las diferentes bolsas durante los próximos meses con Miguel Ángel Bernal, que es economista y profesor del IEB. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Decía que estamos ante ahora mismo el mayor crash de la historia en España, en el IEB-35, desde que tenemos registros del INDIECES y terminan los niveles en los que estamos ahora mismo. Y la cuestión que tenemos después de que se haya celebrado el referéndum y haya salido el Brexit es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos por delante? Bueno, si hablamos de lo que es la salida del Reino Unido, pues el Reino Unido lo tiene que pedir formalmente. Yo calculo que será en julio, que es cuando tienen la reunión, donde Cameron lo pedirá. Luego allí tiene que haber elecciones, porque Cameron ya ha dicho que dimitía. Y a partir de ahí se activa el artículo 50 de la Unión Europea. Y durante al menos dos años, que probablemente sean tres, se van a ir soltando los hilos y las amarras. Se tendrán que negociar tratados específicos para cada una de las cuestiones. Todo parece indicar que, bueno, en dos o tres años Reino Unido tendrá un estatus muy semejante a lo que es Noruega. Es decir, un país que tiene muchísima relación comercial con Europa, pero que no decide dentro de Europa, sino que tiene que aceptar las reglas que le marquen los europeos. Y otro de los asuntos también es si esto que se ha producido ahora puede dar pie a que tengamos situaciones más graves, que la economía se ralentice todavía más de lo que estaba previsto. Si Estados Unidos, que lleva un ciclo expansivo de más de siete años, se termina congelando. ¿Y cómo puede repercutir esto en definitiva? ¿Puede ir a agravarse más? A ver, tenemos un impacto muy claro en el corto plazo, que es un aumento de la incertidumbre enorme. Eso es lo que están viviendo hoy los mercados financieros. Las bolsas, los mercados de cambio, porque además están actuando salvajemente, porque ya lo dijeron tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra, y estoy seguro que la Reserva Federal también, el Banco de Suiza, etc. Pero los dos grandes implicados están actuando. Está también la renta fija. No olvidemos que el BCE está comprando y, sin embargo, la prima de riesgo española se ha aupado hasta los 180, prácticamente 180 puntos básicos, con unas elecciones que tenemos que celebrar el domingo. Ese es el impacto en el corto plazo. ¿En el medio plazo? Pues en el medio plazo puede haber una ralentización de la economía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre traspasa del sistema financiero a la economía real. Eso lo podemos ver muy bien hoy en el precio del petróleo. El precio del petróleo ha empezado con un desplome, porque yo lo he mirado más o menos a primera hora de la mañana, nada más levantarme y tal, y llevaba como una caída del uno y medio aproximadamente, pero según va pasando el día, despacio, pero va aumentando. ¿Eso se traslada a la economía real del mundo? Sí. No hay que recordar los problemas que teníamos en febrero, que todo el mundo nos preguntábamos qué ocurría. Claro, a partir de ahí, empezamos a tener los gravísimos problemas de estancamiento o menor crecimiento, etc. Y luego, todavía más a largo plazo, si queremos en otro contexto, pero que lo envuelve todo, es el político. ¿Qué ocurre con Irlanda? Porque claro, lo de Irlanda con Reino Unido es enorme, las relaciones que tiene. ¿Qué ocurre con Escocia? ¿Qué ocurre en Francia si va a haber referéndum o no, porque a Magui Le Pen del Frente Nacional ya lo ha pedido. Tenemos otros países como Austria, donde hay un partido de corte neonazi. Tenemos otros países que pueden tener problemas. Por ejemplo, Bélgica. Sabemos siempre la escisión entre los francófonos y los balones. La propia España, con Cataluña, País Vasco. La propia Italia, con la Liga Norte, etc. Es decir, es una cuestión muy importante y de mucha incertidumbre. Yo creo que no vamos a ver una Unión Europea, desde luego, como lo tenemos, pero pueden ocurrir dos cosas. Que las personas y los países, al ver las consecuencias de la salida de Reino Unido, porque todo parece que Reino Unido está condenada a una estanflación con esta salida, se pongan, digamos, vean que la Unión Europea es necesaria y todavía la fortalezcan aún más. ¿Qué fortalecerá aún más? Pues sería presupuesto fiscal común, un tesoro público común, es decir, eso que hemos llamado siempre los eurobonos, etc. Es decir, más Europa, más fortaleza. O bien, que salte por los aires. Si salta por los aires, es que hay una cosa que se llama euro. Y volver hacia atrás a un país como España tendrá o tendría unas enormes consecuencias. Por ejemplo, inflación. Uno de los sectores más castigados con este Brexit, precisamente, es el bancario. Es el que más castigado está durante toda la sesión. Lo vemos con caídas de en torno al 20%. Los grandes bancos, la banca mediana, la banca doméstica. Todos los bancos están sangrando hoy notablemente. ¿Y de qué forma va a afectar en el sector bancario a medio plazo todo esto? Pues el sector bancario, que ya estaba muy afectado, pues ahora resulta que le salta el cine negro del Brexit. Claro, eso es, volvemos un poco a mis palabras del principio, ¿no? Más incertidumbre. Pero claro, detrás hay carteras financieras, detrás hay activos de renta fija, detrás hay flujos con los ingleses, pensemos en un Santander o en un Sabadell, ¿de acuerdo? Puede haber hasta una deslocalización, que la City, lo que conocemos como la City, se vaya a otra parte. Frankfurt, París, Dublín, se habla en estos momentos. Claro, eso es lo peor que le puede venir a un banco en estos momentos. Hay algunas caídas que la verdad es que son increíbles, ¿no? Popular, recién acabada la ampliación, una vez que ya parecía que... Pues es que Popular llega a caer el 20%. Que si se le une a lo que ya venía cayendo es tremendo. Es tremendo, claro, efectivamente. Y en el caso de nuestro mercado, además tenemos, aparte de los valores bancarios, tenemos un montón de valores con exposición al Reino Unido. Sin ir más lejos, Santander, efectivamente, Iberdrola, Telefónica, Ferrovial, Mafre... Inditex, la misma Inditex. Inditex, claro. ¿Les queda mucho por sufrir a estas compañías con este cisne negro que ha tallado? Vamos a ver, les queda por sufrir, todo habrá que ver. En primer lugar, se frenará la caída en el momento que la libra se empiece a estabilizar. Es cierto que están haciendo de colchón, tanto lo comentaba el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo, pero aún así habrá que verlo. Porque yo imagino que hay mucha gente, mucho inglés, sacando en este momento libras fuera del país. Y esto va a continuar. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, la afectación, una vez que pase lo de la libra, porque eso, claro, es traerte los beneficios hacia España, tendremos que pensar. A un banco de Santander, su producto, su materia prima no se le encarece, porque no está negociando, por ejemplo, con coches para venderlos allí. Pero claro, las libras que repatrie hacia acá son menos euros. Claro, tengo luego Ferrovial, tengo por ejemplo ACS, tengo la propia Iberdrola. Bueno, pues eso ya, ¿en qué irá más? Se verá a medio plazo cuando empecemos a hablar de crecimientos del Producto Interior Bruto. De todas formas, todo parece indicar en estos momentos, y prácticamente es unánime, los análisis que ahora mismo Reino Unido se va hacia una inflación, los productos que importa. Y a un estancamiento económico. Y a un estancamiento económico. Eso es una situación que se llama esta inflación, que a los economistas no nos gusta absolutamente nada. Antes lo mencionaba, que probablemente el centro financiero de Europa se vaya a trasladar a otras ciudades, como Dublín o como Frankfurt, en este caso. Hay bancos como JP Morgan o Goldman Sachs, que ya anunciaron que se iban a ir de Londres en el caso de que saliera el Brexit. ¿Vamos a ver estos movimientos durante estos meses? Yo creo que no los vamos a ver de una forma, vamos a decirlo, ya inmediata, pero en el medio y largo plazo, sobre todo si el euro y no hay más problemas de estallido, de explosión de la Unión Europea, pues sí vamos a ver esas salidas. No sabemos, se habla de Dublín, se habla de París, de Frankfurt, bueno, pero lo que ya no tiene sentido, claro, en un país que ahora tiene que hacer tratados para todo, no tiene mucho sentido que esté establecido en un país que está fuera de la Unión Europea. Y por arrojar algo de color, pues qué activos podrían ser más interesantes para protegernos en este momento, porque hemos visto la fortaleza del yen en estos momentos, el oro... Ahora mismo, para una persona que nos esté viendo y que esté pensando en que esto va a tener un impacto muy, muy negativo sobre la economía o que hay grandes incertidumbres, el oro. De hecho, el oro, si nos damos cuenta, está prácticamente subiendo lo mismo que cae la libra. Eso significa que hay mucho inglés que tiene que estar comprando, en vez de euros, está comprando oro. Entonces, claro, el oro ahora mismo es lo más seguro, porque, por ejemplo, un bono alemán... A ver, es que en un bono alemán lo compro a pérdidas, y claro, comprar a pérdidas es muy duro. Claro, si hay más problemas, pues sí, se puede ganar, pero sé que estoy en un activo que voy a perder si lo dejo a vencimiento. Si me meto en el tema de bolsas, pues claro, en el tema de bolsas es que esa incertidumbre... Ahora estamos muy afectados a los financieros, pero como los financieros continúan afectados, y lo hemos visto por la crisis que hemos tenido de deuda, va a afectar a la economía real. De hecho, en España, podemos cuantificarlo, o las primeras impresiones son de 0,3, 0,5 de menor crecimiento para el PIB, lo cual nos mete en un problema de déficit público, porque se mide sobre... Todas esas incertidumbres son las que acaban llegando a la persona de la calle. Sí, claro, efectivamente, y como decía, el oro está funcionando como el principal activo, también hay otros analistas que dicen el dólar, no en este momento, pero claro, quizá el dólar también, con el problema este, y ya yéndome a otro tema, los tipos de Estados Unidos ya probablemente no se toquen en lo que queda de año, viendo todo esto. Los tipos de Estados Unidos probablemente no se toquen, no, no se van a tocar, porque después de la tormenta que hay, Estados Unidos además, si el precio del petróleo sigue cayendo, le va a preocupar muchísimo por la inestabilidad de Iberoamérica y de su propio mercado de fracking. Entonces, yo no soy muy pro dólar, yo creo que el euro se puede incluso revalorizar sobre el dólar, si hay Europa cierra filas, evidentemente si Europa no cierra filas, sí, pero en este momento no es el escenario, digamos, central o más probable. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso, y sobre todo, porque es que en Estados Unidos tenemos a Trump. Es que hay elecciones, efectivamente, en noviembre, perdón, y es otro factor que puede ser otro cisne negro durante este 2016. Exacto, porque a los mercados financieros sabemos que la política de Trump no le gusta absolutamente nada, es una política muy, muy populista, muy que se aleja de, digamos, de los parámetros convencionales de la economía, muy proteccionista, etcétera. Entonces, por eso, a mí el dólar me cuesta verlo. Y le voy a hacer una última, y es en relación a los bancos centrales, ya hemos visto cómo el Banco de Inglaterra se ha posicionado para inyectar liquidez ante esta crisis que estamos teniendo en estos momentos, y, en definitiva, ¿qué actuaciones podemos ver ahora mismo por parte de los bancos centrales? ¿Será una coordinación entre Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Japón? Ya estaba creado una coordinación enorme para surtir a los mercados de liquidez, y a partir de ahí, ¿qué podemos ver? Que la Reserva Federal no va a subir tipos, que la Reserva Federal va a ser muy, muy laxa, muy blandita, y va a tener, digamos, otro enfoque, y eso es un grado de preocupación, ¿eh? Porque eso significa que si Estados Unidos tiene problemas, en este momento la Reserva Federal no tiene ninguna herramienta en el polvorín, no le queda nada para disparar. Por parte del Banco de Inglaterra, pues seguramente... ¿Tipos negativos? Tipos negativos, probablemente incluso contemple alguna compra de activos, etc. Por parte del Banco Central Europeo, pues a lo mejor tenemos más tipos negativos. Incluso habrá que verlo, evidentemente, no va a ser de hoy para mañana, pero a lo mejor en octubre o noviembre nos dicen que el Quantitative Easing se amplía en más campos, ¿de acuerdo? Duración, cantidad, activos, etc. Banco de Japón es que ya no puede hacer mucho más, ¿de acuerdo? Y el Banco de Suiza, bueno, ya son actores importantes, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero los cuatro bancos mundiales son esos. Queda por ver un banco que es el Banco Popular Chino. Efectivamente, ese es otro de los focos. Que ese es el otro gran banco, es decir, siempre hablamos de este, parece de los cuatro bancos tradicionales, pero el Banco Popular Chino. Bueno, a China esto, entre comillas, no le viene nada bien. No le viene nada bien porque ella está apostando realmente por su demanda privada, bien, eso está bien, pero no puede dejar que le caiga la demanda exterior. Y claro, la relentización que esto puede traer le puede hacer que caiga. Entonces, ahí hay también otra pieza que se nos ha metido, que muchas veces olvidamos, pero que ya es un jugador básico y estelar en este mundo de lo que son los bancos centrales. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en estos momentos ahora mismo tan complicados en términos bursátiles. Un placer. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.